¿Qué tal, raza? Yo soy Crowe Valdez y estoy aquí con mi carnalito Ricky Barker. Una sesión más. Una sesión más de En Plan Tranqui. Hoy les tenemos un episodio pasadísimo de la ANSA. ¿De qué vamos a hablar hoy, Crowe? Hoy vamos a hablar del famosísimo Chapulinero. ¡Uy! Conozco varios, ¿eh? Conozco varios. A ver si esto sí termina siendo En Plan Tranqui o no. Exactamente. Puede que escale muy rápido este tema. Este tema va a ser sin raspar muebles, así que si les cae el saco... Una disculpa. Exactamente. Fíjense que, bueno, al menos no sé tú, Ricky, pero yo hoy tengo poco tiempo que escuché que se usa el término chapulineo. No tengo mucho tiempo. O sea, para mí era de que poner el cuerno o cosas así. Como que se sabía que estaba siendo tu amigo, pero creo que no se le había establecido un término. Pero sí, yo también creo que es reciente. Entonces, si quieres, empezamos. Vamos a empezar. ¡Arrancamos! En Plan Tranqui. A ver, Ricky, ¿tú has tenido algún compa que digas este cabrón no va a cambiar? El güey siempre chapulinea desde que somos morros y hasta la fecha lo sigue haciendo. Sí, 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 claro. Hay un güey al que nadie le quiere presentar a sus ligues o novias porque es el clásico que Lolo las agrega. Y como ya es como la chica, pues se vuelve parte del grupo de cierta forma. Por ti es el güey que ahí está cotorreando y la quiere atender y quiere como quedar bien. Es de que güey no. ¿Qué estás haciendo? Ay, güey, es bien incómodo. Yo tengo a esos compas que también es de que conocen a tu morra, tu novia, y de repente tu novia te manda un screenshot de que le dio like a todas sus fotos en Instagram. Y es de que ay, güey. Sí, de que follow en Facebook, en Instagram, Twitter, Metroflow. Me cayó con novia de tu novia. En el SAT, en todos lados, ya le dio follow a ese güey de que oye, man, espérate. O sea, todavía ni siquiera yo sé hasta dónde voy a llegar con ella. Exacto. Y tú ya te estás metiendo a la fila, güey. No, 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 señor. No, 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 no se haces el trip. Güey, ¿qué experiencia tienes que digas tú de que este vato se momó? Oye, ojo, estamos hablando de este vato. Ah, ya sé. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes que yo no soy chapulino, que tú no eres chapulín? Oh, fuck. Eso no lo sabemos todavía. Oh, fuck. No, la respuesta, plot de, ¿cómo es? Plot twist. No, no, no. Spoiler, no lo somos. No lo somos, no lo somos. Si ya llegaste hasta aquí, no lo somos, pero empezamos. Es como los reptilianos, ¿no? Así de que eso no es, güey. Esas son las películas de quién es el alien. Exacto, empezamos hablando del amigo de un amigo. A ver, cuéntala tú, hijo. Diles lo que hiciste el mes pasado. Y luego aquí va saliendo Ricky así de que todos mis likes son la morra. Pinche cabules también. Él es un tip para esa gente. No es que no le quieras presentar a tu chica con la que estás saliendo a tu ligue todavía, pero tómate tu tiempo hasta que tú veas qué onda. Porque si hay gente que quiere meterse en la fila y pues, en veces te la ganan. O sea, porque al final de tú apenas estás viendo. Exacto. ¿Dónde va a llegar esto que pasa el otro güey y le cumple más? O sea, no sé, llena más sus expectativas que tú y te fuiste, güey. Entonces, tip. Hasta que ustedes ya vean que está muy serio y muy formalizado su relación con alguien. Creo que ya es momento de gritarlo a todo el mundo. Que de hecho es muy importante que menciones eso, güey, porque quiero que hay niveles, hay niveles de chapulineo. Porque hay quienes se atreven a incluso meter cuchara ya cuando estás casado. Hay quienes se atreven a meter cuchara cuando es una relación de noviazgo y cuando apenas estás saliendo. Son como que los tres niveles de escala del chapulineo extremo. Repito, no sean así. Esto va a ser un disclaimer cada 10 minutos del podcast, no sean así. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de ser chapulín? No en, o sea, por ejemplo, un güey corta, no de ir sobre la ex novia, sino de ir sobre un ex ligue. También cuenta, también duele igual, también. Porque creo que ese es un mercado libre, de cierta forma. O sea, es un Amazon Prime. No, 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 güey, es un agente, la chica es un agente libre en el mundo deportivo. Cuando no tienes deal con nadie, estás ahí flotando, eres libre y tú eres donde vas. Cuando estás saliendo con alguien dentro de lo que cabe, sigues siendo un agente libre. Exacto. Entonces, si ya no saliste dos meses con alguien, no se armó y luego un compa tuyo llega sobre esa misma. Hay que opinar, porque como cuando es sobre una ex novia, perdón, si está súper mal. Mira, eso es cancelado, eso es todo lo sabemos. O sea, ¿cómo? Todos lo sabemos. Eso sí, que hay gente que le vale madre. Sí. Mucha gente. Me cae. O sea, si yo, si tú eres mi compa y yo creo que a ti te vale madre, automáticamente dejas de ser mi compa. Ya no eres mi compa. Sí, no, ya bajaste de nivel. No, más bien nunca fue tu compa. Exacto, güey. Siempre estuvo en peligro, ¿no? Sí, es como llena esperando a que ahora sueltas la carnita y sobres, man. No, eso está muy mal, pero sí creo que existe ese dilema. Ajá. Yo lo llevo a pensar. Nunca lo he hecho, pero sí es de que, a ver, güey, pues nunca se armó nada. O sea, ellos nunca llegaron a nada y esa chava me está llamando la atención. No después y todo el tiempo después, años, si tú quieres. Ah, ok, ok. Pero ahí aplica. Es que es eso, es eso. Algo importante que mencionas es cuáles son los puntos o los factores por los cuales tú te podrías basar en decir si va o no va. Porque, por ejemplo, puede pasar. Creo que este es un buen momento para que hagamos como un libro de pasos a seguir. Cómo saber si soy o no un chapulín. Exacto. Güey, sería un gran libro, güey, le iré mejor que al de Jordi. 100%. Totalmente, güey, totalmente. Guía para saber si soy o no un chapulín. Güey, lo vendemos en dos lados, güey. Y por ahí sabemos que poner títulos con insectos en las portugues funcionan también, ¿no? Exacto, exacto. O sea, porque sí, o sea, simplemente despuéscito de que dejó de salir contigo la chava. Luego, luego va un compa, un alguien si está mal. Exacto. Pero si pasan dos años. Ahí está un factor. Un año, no sé. El tiempo es clave. Según ese es un tiempo que define si eres o no un chapulín. Exacto. Yo fíjate que otro punto que agregaría ahí es el nivel al que escaló la relación. O sea, por ejemplo, a lo mejor no fueron novios, pero estuvieron saliendo un par de meses chido. Fueron a bodas juntos. Se hicieron parte del círculo de amigos como pareja. Ya conocieron familiares, tal vez. Tal vez. Ajá. Pero por algo, pues no, no se concretó, no se solidificó al grado de ser ya un noviazgo. Pero sin embargo, ya todo el círculo de amigos la conoció como la chava de él. Entonces no puedes llegar tú luego, luego a que ahora sea la chava de ti. Exactamente. Como se la presentas a todos. Esa incomodidad. Así que. Pero pasando un tiempo sería válido, tal vez. Ajá. Yo sí creo que pasando. Es que mira, en un año pueden pasar muchísimas cosas. Todos vivimos un chorro de historias en un año, entonces alguien puede incluso cambiar de forma de pensar en muchos sentidos. Entonces yo creo que el tiempo es algo válido. Posiblemente yo ahí, ajá, o sea, estableciendo como una fórmula. Si es tu ligue y ya pasó un tiempo, llamémosle un año, si tú quieres de un año para arriba, posiblemente ya es válido. Ajá. Pero yo. Si no fueron novios. Sí, sí, sí. Si no fueron novios. En novios nunca va a aplicar. En el libro, en el capítulo uno dice no. En el capítulo uno dice no. Ajá. Así, andar con la exnovia de tu amigo, no. Exacto, exacto. Pero por otro lado, yo también sé gente que le vale madre. Sí, yo también he conocido. De que un güey con su exnovia cortan y luego un amigo del güey como que le empieza a cotorrar también tiempo después. Y el mismo, el exnovio le dice al vato de que güey, se ve que trae un cotorreo, pues go for it. O sea, creo que también ahí es válido. Cuando ya te dan. Exacto. Te dan el pase libre de como tu compa de güey. Me vale madre esa chava, ya fue hace mucho tiempo. Sí fue mi novia, pero ya fue. Oh, shit. Te dan el pase libre. ¿Lo harías tú? O sea, que yo te diga, sí, adelante, dale. Me acabas de dar una apertura a una anécdota, güey. Eso, eso. Eso vinimos, bro. Que te quemes aquí frente a toda la gente. Sí, señor. No, pero yo no digo nombres, no digo nombres de nada. Chingado. Estaba yo en la prepa, güey. Un saludo a Laura. Que ya el nombre, güey. Güey, pero les voy diciendo prepa y ya sabes quién es. No, no, no. Estaba yo en la prepa y estaba cotorreando. Bueno, estaba saliendo con esta chava que nos llevábamos con madre, nos caíbamos con madre. Güey, las salidas estaban súper chidas. La verdad es que estaba muy bien, o al menos eso yo creía. Entonces, pues bueno, ya después de varias salidas y yo incluso considerando que ella podría ser mi novia, pues de repente veo que se empieza a cotorrear con un compa mío, pero no cualquier compa, güey. Mi mejor compa, güey. ¿Por qué? Ah, eso no está chido. Exacto, güey. Porque coincide, güey. Da la coincidencia de que una de las mejores amigas de ella estaba saliendo con el hermanastro de mi mejor compa. Esa fue una de esas coincidencias de Monterrey. Ok. O sea, su mejor amiga estaba saliendo con el hermanastro de mi mejor compa. Entonces, eventualmente fueron como una. Se juntaba. Ajá. Fueron una double date sin querer. Mi mejor compa y ella y el hermanastro. Mientras tú salías con ella. Mientras yo salía con ella. Pero mi compa, mi mejor compa no fue con la intención de, ah, voy a una double date. No, nada más le dijeron de que, güey, cáele porque va otra amiga también y bla, bla, bla. De que, ah, huevo. ¿Cuál es la diferencia entre mi mejor compa y mi mejor amigo? No, 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 nada más es como, sí, es como suavizar el término. Es para entender tu léxico. Ok, perfecto, perfecto. Sí, es lo mismo. Es un sinónimo. Este, entonces, bueno, la cuestión fue que a raíz de ahí que se conocieron, pues como que se empezaron a tirar el pedo también. Entonces, yo para esto yo no sabía, yo no sabía y lo interesante, ojo, es que él tampoco sabía que ella era la morra con la que yo estaba saliendo. Entonces es culpa de ella, cien por ciento, porque ella ya estaba saliendo con él, aunque no supiera que es tu amigo. Ella estaba saliendo con alguien. Exacto. Ella ya llevaba un par de meses saliendo conmigo. Y si era un par de meses, entonces pues era como que ok. Entonces de repente empezó a escalar al grado en el que estaba saliendo con los dos al mismo tiempo y obviamente eventualmente nos dimos cuenta. Eventualmente nos dimos cuenta que estaba saliendo con la misma morra. Y fue así de que, ay, güey, vato, la incomodidad más extrema del mundo. Un chin champú, a ver quién se la quedaba. Y deja tú, el pedo fue que no sabíamos cómo abordar el tema, güey. Entonces, pues imagínate, somos mejores compas, pero no abordábamos el tema, lo evadíamos. Pero ya los dos sabiendo. Sí. Ay. Y era nada más como una especie de pequeño. ¿Cuántos años tenías? ¿14? Pues tampoco estaba tan grande, güey. Tenía como 18, 19. Estábamos en la prepa, güey. De hecho, el pedo era abordarlo con ella, tal vez. Enfrentarla por entre ustedes. Dice que yo me cagaría de risa, tal vez. Exacto. Es que luego me sentiría mal porque la morra con la que estoy saliendo también estaba saliendo con alguien más. Pero no es culpa de ustedes dos. Exacto. Y deja tú. Pues es tu mejor amigo, güey. Tu mejor compa. Tu mejor compa. Hashtag tu mejor compa. Y bueno, el trip es de que empezamos a distanciarnos un poco. Mi mejor compa y yo por lo mismo, porque no sabíamos cómo abordar el tema. Entonces simplemente había una pequeña fricción ahí todos los días en la prepa y era así como que. Ay, güey, qué huevo. Y me daba un chingo, güey, porque pues era mi mejor compa y era como que qué huevo, qué huevo. Y bueno, güey, no creas que un día, güey, estaba yo, estaba en clase, güey, así en la prepa. Y de la nada llega él así de que a mi salón y de que hola, mis, este, me puede permitir tantito a Crow. Y yo así como que. Oh, esas. Ok. Y de que yo, de que sí, sí, güey. ¿En prepa también has Crow? No, yo soy Crow desde la primaria, carnal. Muy bien, muy bien. Desde la primaria, güey. Desde la primaria, güey, me dicen Crow. Y luego les cuento la anécdota de mi apodo. Pero, pero bueno, el caso fue que me, que ya salgo y los dos súper incómodos. Y yo lo veo a él casi temblando así de que y yo, vergas, esto va a pasar. Tipo, este momento va a pasar o nos vamos a ver a vergasos, güey. O qué va a pasar? Nos besamos. Sí, ajá. Terminamos ellos saliendo. Entonces de que estábamos ahí y me dice de que oye, creo, pues creo que tipo lo obvio de que los dos estamos saliendo con la misma chava y la madre. Y pues yo la verdad te quiero un vergo como amigo y no quiero que esto arruine la amistad de la chingada, bla, bla, bla. De que entonces te quería preguntar, güey, si realmente la amas, güey. Así, güey. Güey, a media clase. Sí, güey. O sea, tú se lo estaba comiendo vivo la preocupación como para interrumpir una clase, sacarte y decirte eso. Sí, güey, sí, sí, sí. Estábamos ahí en el pasillo de los salones y ahí estábamos hablando. Llorando. Ya sé, llorando de que los dos, la verdad, en un estado muy emocional. Pero me dice que güey, no, neta, yo quiero que tú me digas, dime por favor, güey, si realmente la amas, güey. Y si tú me dices que sí, yo me voy a la verga. Me dice el chile y yo me alejo. Güey, ni la raza de Guadalupe tiene esto. Ya sé, güey. O sea, todo está mejor. Quédense. Se va a poner bueno. Se va a poner de que dime por favor si la amas, güey. Es lo que quiero saber. Y al chile me puso un despot, güey, porque pues yo estaba analizando la situación y yo dije, pues realmente no la amo. O sea, llevo saliendo con ella tres meses de que pues no, tampoco es como no ha escalado hasta allá. Sí, me gustas, está guapa, lo que sea. Entonces yo la verdad, pues siempre, toda mi vida he sido honesto y mucho más con mis amigos en el sentido de que, pues no, no me va a quedar callado. No sé si quería decirle como que güey, pues la verdad es que no la amo. O sea, si me estás preguntando eso, la verdad es que no. Y yo le dije, güey, tú la amas, tú la amas. Y a otro me dice, sí, güey, estoy enamorado de ella, güey, la amo. Y yo así de que vergas. La verdad. Fue casi lloro. Qué buena historia. La verdad es que yo estaba así de que qué tanto será verdad y qué tanto este güey nada más me está diciendo eso para quedarse con la morra. Y si lo estaba pensando también de que yo dije que ay, güey, si yo llevo saliendo tres meses con ella, tú llevas saliendo semanas, cabrón. O sea, como se te va a pasar, men, se te va a pasar. Claro, güey. Y digo, no digo que el amor opera en maneras misteriosas y de repente puedes enamorar en dos días y la chingada y te casas y ya te quedas toda tu vida ahí. No también puede pasar. Pero el caso es que yo también por un lado estaba pensando que este cabrón que se me hace que me está diciendo eso nada más por quedarse con la morra. Pero yo dije en ese momento. Obviamente. Claro. Será el plan. Claro, güey. Y estaba en mi cabeza de que pensando con muchas emociones, pensando muchas cosas. Y la verdad, la neta es que lo que reinó en mi pensamiento fue, pues me pesa más su amistad que esta morra. O sea, que claro. Y si esto va a ser como una fricción al hecho de que yo le diga no, sabes que yo también, pues yo también la amo. Pues yo también. O sea, como para ponerme en ese mismo. Uno más que tú. Ah, sí, sí. Uno más que tú. De que no, tú, yo llegué antes. Yo me voy a poner en ese plan muy sencillo, ¿no? Ok. Y yo sé que esta morra iba a seguir saliendo conmigo, ¿no? Y a lo mejor iba a seguir tirando el pedo a este güey. Sí, pero ya estaba todo mal, güey. Claro, güey. Eso ya no tenía sentido. Claro, todo eso lo pensé en esos segundos que estaba hablando con él, güey. O sea, estaba pensando de que si yo le digo a este güey, sabes que yo la amo también y yo estuve antes que tú, yo me la quedo. Yo ya sabía que esta morra. Por el hecho de antigüedad te tocaba. Ajá. Y yo ya sabía que esta morra le iba a seguir tirando el pedo a mi mejor compa y iba a seguir habiendo fricción. Yo ya lo sabía. Entonces, ya analizando todo este pedo en esos microsegundos de espasmos de emociones, ya le dije que, mira, ¿sabes qué, carnal? Si tú la amas, go for it. Ve, por favor. Y triunfó el amor. Y triunfó el amor. Le puso el cuerno cuatro veces. ¿Ella a él? Ella a él. No podía saberse. Plot twist. Bueno, spoiler alert. O sea, sí, yo le dije que, güey, ve, si estás enamorado de ella, ve por ella. La verdad es que no lo voy a venir. Bueno, sí, más o menos. Más o menos. Y yo le dije que yo la verdad es que aparece un vergo tu amistad, güey. Eres mi hermano, güey. Y una morra no va a interferir en esto, no? Entonces, pues si tú la amas, güey, qué chingón, güey, qué verga. Dale por ahí, güey. Por ahí es con madre. Y el vato sí me abrazó, güey. Hasta lloró un poquito. Salieron todos de los salones, aplaudieron, güey. Sí, sí, todos los salones, ¿no? Sí, todos los salones. Y luego el güey sacó una cartulina de quieres ser mi novia, todo culera, y la banda de... Oye, güey, pero... Vale, dejaste la morrita al güey. Ajá. Y luego se seguían juntando y ahora le tenías que ver cómo se besaban enfrente de ti, ¿o cómo? Mira, yo evitaba, yo evitaba, pero sí, güey. O sea, sí me tocó un par de veces. Sí, o sea, eres más joven, pero tu corazoncito siente. Claro, güey. O sea, no, y obviamente ella me siguió buscando y yo le dije que... Ay, no, ¿quién es esa persona? Todo mal. Sí, güey, sí, güey. Espero ya hayas cambiado, persona de la historia. Yo también espero que hayas cambiado, güey. Y pues ya, yo fue, obviamente, obviamente me suerte bien, cabrón. Y o sea, me decía que, ¿cuándo hacemos esto y cuándo hacemos lo otro? Y yo de que luego nos ponemos de acuerdo con mi mejor compa y vemos que... Y yo de que, ah, ok. O sea, obviamente la cacho así. ¿Y cuánto tiempo le duró el chistecito? Nah, tuvieron como unos dos meses, tres meses. Deja tú, pobre de mi mejor compa. O sea, la morra tenía urgencia de hacer un desmadre en dos meses. Ah, claro. No, y deja tú, deja tú. Siempre le tiré carro después de que cortaron porque le hizo cada cosa. Y el vato me dice, pinche crow de la que te salvé. Y yo de que, pues tú. Ah, bueno, sí, es cierto, porque no sabía. Sí, 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 todo el todo era ella. No, me tomo mal. Imagínate que viene una banda, güey, de... Creo que es de Finlandia, güey, de Europa. Esas bandas que rara vez viene. Ajá. Bueno, viene esa banda, que es la banda favorita de mi mejor compa. En ese entonces era el Auditorio Coca-Cola. Viene esa banda a un festival que se llama Metal Fest. Y ellos eran los principales. Entonces, pues, obviamente fuimos todos en bola, todos los compas, de que a ver nuestras bandas favoritas de ese festival. Esa banda es Blind Garden, se llama. Y, pues, bueno, ya todos estamos esperando a Blind Garden, que vienen de fucking Finlandia, ¿no? Y en eso, güey, justo cuando ya va a empezar Blind Garden, esta chava le dice de que, oye, ya van a venir por mí. Necesito que me acompañes a la salida. Y ese vato es de que, ¿cómo? You can walk. Sí, ese vato es de que, güey, no ves que tengo mi playera de Blind Guardian, mi gorra de Blind Garden. Mi cartera de velcro de esos güeyes. Mi pulsera de Blind Garden. Todos los estoy esperando, así, de que toda mi vida por verlos. Y de que, ah, me vas a dejar sola en un festival con puros vatos. Tipo, voy a ir sola a la entrada. Y yo les decía que... Nadie te va a pelar, vas en sentido contrario. Y yo les decía que, de que chinga, de que se me va a dejar a mí sola. Yo vi toda la escena, yo vi toda la escena y yo fue de que... Y este vato, obviamente, este vato fue de que... De que no, para nada, no, deja, voy contigo. Y de que no, pues ahorita vengo. Y vimos su cara de destrucción. Bueno, no creerás que no llegaban por ella. ¡Ay, no! No llegaban por ella, no llegaban por ella, no llegaban por ella. O sea, fue puro pedo. Bueno, mi compa alcanzó a llegar a la última canción de la banda. Se perdió el concierto de una banda que nunca había venido a Monterrey y que no ha regresado desde ese entonces. Se lo perdió. Por el nombre yo creo que ya ni existe. Sí, la verdad son bien legendarios en el power metal, pero la cosa es de que mi mejor compa se perdió a su banda favorita por ella. Yo obviamente nunca volvió a pasar por la misma situación, pero él sí fue como un hijo de su... O sea, pero te estoy hablando de que estuvieron una hora. Ella terminó en odio eso. Ajá, una hora o más esperando que pasaran por ella. Justo cuando estaba su banda favorita, se parecía Drede, güey. Entonces, pues, bueno, el caso es de que esa fue una de las más lastimosas que le pasó a él y aparte le puso el cuerno como... ¿Y tú has estado cerca de algún chapulineo? Oh, sí, güey. Yo, yo, by the book, posiblemente sí, pero no de novia. Ok, te toca a ti los negros. Sí, o sea, no, de un güey no fue tan así una historia mía, pero porque fíjate que siempre he estado muy lejos de eso, pero sí pasó una vez. Igual, pon tú, teníamos 18 o 19 años, estábamos jóvenes, nuestro cuerpo se estaba todavía acomodando en algo. Sí, no estábamos tan amorfos. Más bien, estábamos más amorfos. Sí, exacto, exacto. Y un compa andaba con una morra y pues, X. Ok. Era una chica X. Pero es el clásico ejemplo como a mucha gente le pasa a hombres y mujeres que con los años el cuerpo agarra una formita más chida. Claro, se empieza a parecer a los modelos de los pósteres. Uno se pone más decente, más guapillo, más todo. Y tres, cuatro años después la chava estaba irreal, o sea, guapísima. O sea, la pubertad y toda la adolescencia y todo. Se ganó la lotería solita, güey. Entonces ahí sí para mí fue un de qué madres. Me gusta la ex de la prepa de un compa. Ok. Ya para ese entonces ya no era mi compa, entonces procedí a hacer lo mío. Pero sí pasaron como cuatro años, según yo. Ahí entra la regla. Después de varios años, según yo. Y ya no es tu compa. Son dos. Sí, ya no. Yo de hecho yo de prepa, yo me fui sin voltear atrás y prácticamente no conozco a nadie. No sé qué eran. Si los veo, sí los saludo. Que no los he visto como en 18 años. Bueno, no. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto me grabó? A la madre. No, 12, como 14, 13, 14 años, 14, 15 años que no veo a la gente de prepa. Holy shit, le pasó un rato. Entonces estaría bien verlos. Ya tornamos otro tema de que nos extraño, amigos. De que sí nos extraña el chile. Están viendo este video que les parece si nos juntamos el 27 de junio. Por favor, no pongan atención a que yo anduve con todas sus novias después de que los conocí. Fíjate que antes de que existiera el tema, porque antes, según yo, era normal. Ahorita hablando de la prepa, ya me vino un flashback. En la prepa tengo como cuatro o cinco compillas de la prepa que posiblemente todos anduvimos con las mismas. Anduvimos, bueno, secundaria y prepa. En toda esa época del colegio en el que estuve, no, pues si era andar, o sea, así le llegábamos, pero nos duraba dos, tres semanas, un mes el noviazgo y luego andabas con otra misma del salón, que era también como amiga de ella. Yo no sé qué nos pasaba en ese entonces, pero era un tanto normal. Pues la única gente prácticamente que conocías eran las morritas de tu salón, las del salón de al lado, posiblemente unas de un colegio cercano. Pero yo sí, o sea, de mi grupo que me gradué de prepa, posiblemente habíamos unos cinco güeyes que anduvimos con las mismas tres morras. ¡Wow! Pero no estaba mal visto. Pero no sé en qué momento. ¿Ustedes eran compas o no? Sí, del grupito. Pero no de que, ah, es mi amigo. ¿Eran conocidos? Sí, éramos compas. No, sí éramos compas del salón. Pero te digo, ahora que me acuerdo, en ese entonces, ¿cuántos años tienes en secundaria de prepa? ¿15, 17, por ahí? Según yo, ni siquiera estaba mal visto. Yo creo que el internet y eso, la toxicidad y esa madre nos está haciendo mucho daño. ¡Eh! Estaba de un pinche mal visto en ese entonces. Yo me acuerdo. No, voy a ver. Coméntenle, tío. Si me estoy acordando. Yo no me acuerdo haberme enojado de que fulanito también anduvo con la misma morra que en lo que yo anduve. No mames. Pero según yo era porque, no sé si éramos jóvenes y estábamos descubriendo el amor de verdad. O sea, tal vez no llegabas a ese, no mames, estoy, me amo a esta mujer. Fíjate que yo... Solo era como un, eh, ¿quieres ser mi novia? Y durábamos un rato, un mes, si tú quieres. Y luego a alguien más le llegaba también y pasaba, ¿sabes? Porque creo que el andar y el cortar, o no sé si era un tema de mi colegio. Ya estoy dudando. El andar y el cortar era como... Whatever. Fíjate que yo creo que ahora que lo mencionas, a lo mejor puede ser algo como que sea totalmente por los opuestos, dependiendo de lo que viviste. Por ejemplo, a mí me pasó todo lo contrario, güey. O sea, yo cuando era morro, cuando era bien niño y luego todavía adolescente, no mames. Era así de que un perdido romántico, güey. Ah, no, bueno, pero eso es personal. Yo también, yo soy un güey que se enamora en seis segundos y es puta romántico. Yo sí soy el güey de la cartulina, el... Pero por ejemplo, yo ahorita ya no soy ese güey. Pero cuando era morro, olvídate, le escribía poemas, cartas, canciones. No, lo llevaba a otro nivel. Le hacía detallitos, cositas. Si sabía que su color favorito era el morado. Pero ninguno lo valoró y lo dejamos de hacer. Exacto, exacto. Eso es lo que pasa. Entonces, no, güey. Pues claro que a mí en la secundaria y en la prepa me pesaba cada cosita con las chavas. Me pesaba un chingo, güey. Pero te dolía en secundaria que un compi ahora anduviera con tu ex del salón. Claro, güey. Para mí era así de que el fin del mundo... Yo siento que a nosotros nos valía madre. Para mí era así de que el fin del mundo de la humanidad y me pegaba así... O sea, por ejemplo, ahorita ya nada que ver. Ahorita ya es como que... No, ahorita según yo duele más. No mames, te digo que es todo lo contrario. Ahorita para mí es como que... No, según yo como en el crecimiento personal y que ya te das cuenta pues que no puedes andar con una y con otra y con otra y con otra. O sea, esa evolución, esa madurez. Ahorita ya cuando creas un lazo con alguien ya es muchísimo más sólido que cuando lo creas en secundaria, güey. Porque en secundaria eran puros chaquetes mentales y... Sí, eres un romántico, pero como que creo que no conocíamos el amor. Ahora ya estrechas un lazo bien con una morra que cuando se rompe o llega un chapulín, por supuesto que huele machín. Machín. Oh, ok. Creo que por ahí va. Fueron los comentarios. Aquí tenemos... Está chido porque tenemos de que las dos polaridades. Vamos a agarrar putazo. A ver quién gana. Fueron los comentarios. Si son Tim romántico ya grande y no romántico morro. Es que no, es que no sea romántico. De hecho, yo de morra igual que tú. Yo no escribía canciones, pero o sea, mil mamás y detallitos. Pero no te pegaba tanto entonces cuando la morra ya andaba con otro güey. Pues sí, pero me dolía a lo mejor. O sea, cortaba y me dolía seis horas tal vez. Y luego ya, pues seguías con tu vida porque al final ya es la morra del salón. La ibas a ver tres años más de secundaria. Yo fíjate. Pero sí, sí, sí recuerdo que digo que era más barrio. Obviamente no voy a decir nombres, pero si por algo ven esto, ustedes saben quiénes son los que anduvimos con las mismas morras toda la secundaria, güey. No, no, fíjate que para mí al contrario, güey. Yo ahora me he vuelto, o sea, obviamente sí me pesa, claro, pero me he vuelto mucho más frío en ese tema. Sí, porque ya sabemos desprender, ya sabemos soltar qué cosas nos pueden y no afectar. Por supuesto, para mí el move on es mucho más sencillo. Aquí hubo comercial, vayan a terapia. Eso lo logran yendo a terapia. Sí, claro, claro. Para mí es mucho más fácil de avanzar. Comercial, mi psicóloga me cambió la vida, se llama Bere. Real, si quieren o si necesitan ayuda, les pongo con mucho gusto pasar el teléfono. Ella me sacó de una gran depresión. Ahí está. Excelente, perfecto. Sí, sí, güey. Fíjate que ahora sí, no sé, por ejemplo, para ser tan honesto, a mis exes, pues las he visto con sus novios y las he saludado con sus novios, he platicado con sus novios y todo el show. Y muy normal, muy tranquilo, ¿no? O sea, para mí es como que X, tipo lo mío ya fue. No pasa nada. Sí, pero en ese entonces, cuando yo era morro. Pero tomó tiempo que llegaras ahí. Claro, no, no. Yo no podía ver en persona al nuevo novio. Por supuesto, por supuesto. No podía. Sí, sí, sí. Y ahora eso es algo que yo de mis tres novias con dos tengo relación. Bueno, relación entre comillas, no las veo ni mucho menos. De hecho, no tengo añales de no verlas, pero de repente hay un mensaje. No seguimos en redes sociales, entonces hay un like, un comento, un lo que sea. Y también no he convivido con sus vatos, pero sí es de que pedo, ¿cómo van? Una está casada, hijos y la madre. Y es de que cómo van, todo chido, qué padre, platicamos. Y está bien padre poder llegar a ese punto sano donde está chido. Pues sí, pues, si eres mi ex y siempre lo vas a hacer, pero pues yo ya estoy acá. Y qué chido que te va bien allá también. O sea, me da gusto. Obviamente al primer mes quería ahorcar al vato. Y ahorita, dentro de lo que me vale madre, me da gusto. Exacto. Sí, es eso, es eso, es eso. No, de morro me podía durar meses, güey. Tipo, de morro el dolor me podía durar un verbo de tiempo. Escuchando panda. Sí, escuchando panda. No, fíjate que yo. Róbame el dolor. Fíjate que yo era los que escuchaba trash metal y death metal. Entonces hoy me tenía así que así desahogando de que mis emociones duras, pero en secundaria escuchaba gritos. ¿A neta? Ah, sí, me has dicho. Pero como más fresones. Como vemos. A Benjet y esas madres. Silverstein y no sé qué madres. Oye, y retomando lo que me habías preguntado ahorita. Afortunadamente, bueno, solo hubo una vez en la que estuve tentado a hacer un chapulín. Solo hubo una vez. Porque vaya, vaya que me han tentado varias veces, pero en el sentido de que, de que más bien me lo ofrecen. Y yo es de que, adiós, vete. Pero una vez que ese adiós, vete, fue como un. O no, o no, pero si quieres, no es broma. Exacto, exacto. Y es que debo confesar. Ahí te va. Era, era la exnovia de uno de mis mejores amigos también, pero preciosísima, preciosísima. Un cuerpazo, súper buena onda. Yo ya sabía que tenía un lado bien crazy, porque precisamente por eso terminaron. Porque era la novia de tu amigo. Exactamente, exactamente. Ya sabía todo su craziness. Pero inevitablemente yo decía, está guapísima. Y un día ella de la nada me busca y me dice de que, oye, me había dicho de que alguna vez que tú tenías experiencias paranormales, fíjate que yo también he tenido esto. Y por ahí empezó el tema, ¿no? Y me gustaría platicarte porque no se lo puedo confiar a cualquiera. Y de que no sé si jalas, te quiero invitar a un café, una chévere. Ella a mí me invitó a salir. Y yo fue como que, claro, súper jalo. Sí, hasta ahí se ve muy sano. Claro, vamos. Dos personas adultas. Exacto. Podemos platicar de eso. Entonces, bueno, ya fuimos. Llegó en la ensería la muerte. Fuimos. Y la chava así de que platicando de todo el tema, bien interesante los dos platicando del tema. Pero hizo algo que precisamente cotorrió Dani Villa en el episodio anterior para que lo vayan a ver. Empezó touchy. Empezó a ser súper touchy. O sea, y cuando lo dijo Dani en ese episodio, yo dije como que claro que sí. Ya estuve ahí. Sí, exacto, exacto. O sea, sí, la chava empezó a darme la mano de que ay, no es cierto. Ay, en serio. ¿Y cuánto tiempo tenía de haber cortado con tu compa? Como unos... ¿Ya entraba en la regla? No, era como tres meses, cuatro meses. No era tanto tiempo. No, no entraba en la regla. No, no entraba en la regla. No, aparte con mi compa sí anduvo un ratillo. Se anduvo como un año, ¿no? Ah, entonces extiende la regla. El tiempo de gracia se extiende dependiendo del tiempo que anduvo con el compa. No es tan difícil ahora que lo veo. Ahí está el libro, güey. Es una gráfica, una gráfica. ¿Cuándo puedes y no? ¿Cuándo te consideras un chapulín? ¿Cuántos de ustedes comprarían ese libro? Ponganlo en los comentarios y lo hacemos a la regla. Y bueno, total, empieza súper touchy y agarrándose mucho el cabello, agarrándose mucho la cara. Coqueteo, coqueteo. Coqueteo duro, güey, pero así a secundaria. Obviamente yo lo estaba leyendo todo y me vi y pues obviamente me sentía tentado, güey, porque yo decía como que hoy es que esta chava está guapísima. Y así con cualquier decía de que hola y se reía un chingo, no? Así de que cualquier cosa que decía de que eso morra definitivamente algo quería. Claro. Entonces, pues total, después de ahí, pues ya está de que, ah, pues qué chido, qué chido. Gusto verte. Y me dice que oye, qué vas a hacer ahorita? Y yo de que no, pues no tengo plan. La madre me dice que oye, pues lo más lejos de ti que pueda. Yo estaba pensando eso y me dice que oye, es que hay una fiesta, un amigo cumpleaños y pues no sé si quieres ir conmigo. Y de que si quieres, deja tu carro y te vas conmigo. Así o si está poniendo todo el cero. Y yo estaba así de que, OK, o sea, yo nunca me había intentado, nunca, nunca había sido chapulín en mi vida, nunca para nada. Entonces estaba así como que qué es esto? Se siente bien raro y pues ya iba en su carro con ella y ella así riendo, es un chorro, diciéndome cosas y que esto. Ay, no, sí, o sea, clarito me estaba tirando la onda. Bueno, llegamos a la fiesta de su compa y ahí estábamos y yo cotorreando y me seguía agarrando la mano y me seguía así de que y lo de que hay este, este shot como que me pegó mucho y se me recargaba en el hombro y yo así de que me acompañas por mi cargador. Sí, me acompañas al carro. No, 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 o sea, me está dando todas las señales. Todo se estaba acomodando. Dinos qué hiciste. Pues ahí te va. El héroe de esta historia. Ahí te va. La verdad, ahí te va. Yo estaba así en el punto cúlmine de tentar a caer, tentado a caer 100 por ciento. Afortunadamente, para mi suerte, llegó otro compa a la fiesta, que también es compa de mi compa. Sí, yo hubiera salido muy mal tus actos. Ojo, yo no hice nada antes de que llegara él. No es como que ya estaba besándole y llegó él y dejé. No, no, no. Yo no hice nada. Yo estaba en una especie de. Yo estaba muy intimidado. Sí, entonces por lo mismo no estaba tan receptivo porque estaba muy intimidado. La neta. Esa chava siempre se me hizo guapísima. Sí, no. Ajá. Yo estaba en cortocircuito. Toda, así, 100 por ciento. Con el loading. Exacto, exacto. Me imagino mi cara así viéndola de ella de que. Sí, la morra así coqueteando y creo así trabado. Sí. En el bird frame. Sí, en el bird frame. Ese va a ser el thumbnail de este episodio, ¿no? Chapulín. Y total, güey, este llega otro compa que tenía la compa de mi compa. Y ahí está. Y de que yo resudo. ¡Eh, qué rollo! Y yo aproveché esa oportunidad y me fui a poco a traer con él. No es como que él. Ya tienes que enfriar la situación. No es como que él se acercó y se quedó ahí. No, sino que yo me fui con él y esta chava así como que se sacó de onda y pues se trataba de pegar. Y yo le empecé como a sordear, güey. O sea, yo estaba así como que de que no, como por ejemplo tú. ¿Sabes que estoy haciendo esto? Y ella así como que. La compas. ¡Ajá! Sí, la volviste a bro. Ajá, sí, exacto. De que no. De bro zone. Ella también me dijo que vio fantasmas, ¿verdad? Recuéntale, cuéntale. Oigan, los voy a dejar platicando, ahí vengo. ¡Exacto, exacto, exacto! Le apliqué las señales tochis de eres mi compa. Sí, de bro zone. De bro zone, ajá. Y ahí fue donde ella ya como que. Sí, dijo, no va a suceder. ¡Exacto! Y sí vi su cambio de actitud bien, cabrón. O sea, cambió su fachada. Sí, pero es que ya no iba a seguir haciendo el ridículo. ¡Exacto! Buscando ahí el premio. Ya no había premio. Ajá, y ahí terminó. Y fíjense que no me volvió a hablar. O sea, ella nunca me volvió a buscar, nunca me volvió el mensaje. Entonces, ahí fue donde me quedó clarísimo que su intención era esa. Y dejen ustedes, deja tú, güey. Hay más. Hay un poco más, güey. Sí lo logró con otros dos compas de mi compa. No me digas. Sí lo logró. Literalmente salió, o sea, iba como regresando con mi compa. Y al mismo tiempo estaba saliendo con otros dos amigos de él. ¿No es la misma de la historia pasada, Crow? No lo es. ¿Con quién te juntas, Crow? Necesitamos sacarte de esos círculos sociales donde eso sucede. Es que hay montos y morras bien. Ah, sí, sí hay. Y no es que Crow y yo seamos ciudadanos ejemplares. No, no te monto. Sí somos. Sí lo somos. Sí lo somos. Somos ciudadanos ejemplares. Sí, obviamente se trata de quemar para allá, no para acá. ¿Usted qué? No es que no seamos ciudadanos. Yo sí somos ciudadanos ejemplares. No somos ciudadanos ejemplares. El Chapulín no aplica cuando sales con el ex-algo de tu compa y o también cuando te das al ex-algo de tu compa. O sea, si solo te la diste, ¿también fue Chapulín? Sí. Sí, ¿no? Creo que eso es... Bueno, sí, los dos definitivamente. Para mí incluso un beso ya es Chapulín. Un beso en la boca ya es Chapulín. Beso en la boca es cosa del pasado. Sí, sí, ahorita que estaba escuchándolo estaba tripeando, pero ya que lo externeé, sí, definitivamente. Claro, claro. Cualquier movimiento con el ex-algo de tu compa es Chapulín. Claro. Y no solo datear para andar, también dársela. Exacto. Y lo importante también es como el lapso de tiempo que tu compa sale con la chava para considerarse Chapulíneo, aunque no hayan sido novios. También es algo como... Yo lo que noto también es que de repente hay como dates que no cuentan para la gente, donde ahí es libre Chapulíneo. Híjole, eso lo detesto, lo detesto. A mí hay un par de compas que me han preguntado con gente que he salido random, casual, así, nada serio. ¿De qué, güey? ¿Qué pedo puedo? Y al principio es un güey chingue tu güey porque si lo estás pensando ahorita, lo estabas pensando desde antes. Por supuesto. Y posiblemente cuando yo estaba ahí. Pero como a lo mejor no llegó a nada o salió mal o ya te vale madre, ¿quién soy yo? Sí, claro. ¿Quién soy yo para negarle la diversión a mi compa? Al final el día es mi compa y quiero su bien. Exacto. Ese es otro punto también muy importante. Pero si hay gente con la que... O sea, es que creo que sí existe eso, fíjate. Dentro de... Es que, puta, este libro se está poniendo más interesante. Salen y salen reglas nuevas del juego. Salen muchas reglas. Porque creo que todos tenemos gente bloqueada. Ajá. Y gente que te valdría madre. Sí. Posiblemente no en mi caso, pero posiblemente novias. Sí. Posiblemente. Sí, sí, sí. Hay gente que yo sé que le vale madre. Sí. Entonces, todo está en... Si tú la bloqueaste en el juego, o sea, esta morra no... Y háganle como quieran. O si fue mi ex, si fui feliz y lo que tú quieras, pero denle. Exacto. O sea, también si de ahí parte... Ahí nada tiene que ver nuestras reglas del tiempo y todas las fórmulas anteriores. Y es que, ojo, para eso que acabas de decir, es muy importante también el tener la moral de preguntarle a tu compa o a tu amiga. Ajá, todo tiene que partir de una charla sincera. Claro. Y más porque son compas. Exacto, porque valora sus emociones. Existe esa confianza de decir lo que sea. Exacto. O sea, está difícil tocar el tema de, eh, me puedo dar a tu ex. Entonces, claro que... Hay que saber cuándo y cómo, porque también tú, como el otro compa que está pretendiendo ser Chapulín, también, pues, conoces la historia de esa relación. Entonces, tú sabes si puedes entrar, tirar ahí el, eh, se arma, o definitivamente sabes que está bloqueado. Porque malamente... Pero sí se tiene que hablar. Malamente, exacto, güey. Malamente es esta segunda la que más pasa. No lo hablan y solamente empiezan a meter ahí. Pero este es un buen momento para decirte algo. ¿Qué? ¡No! No te creas. Y yo dije, ¡no! ¡Bloqueadas! Sí, sí, sí. Este es el momento. Te tiras la cara de bloqueo. Este es el momento del día y la hora para decirte que... ¡A la madre! Puedo. No, no se crea. No, fíjate que tristemente... Ah, tristemente. Bueno, no. Simplemente así es. Sin llorar. Sin llorar. ¿Mi ex así es? O sea, es de que... Ella es free market. Ajá. Es de que me decía de que, ah, con él salí. Y de que, ah, es que mi ex, mi ex... Y yo, a ver, a ver, a ver. ¿Saliste o es tu ex? No, salí. Y yo, entonces nunca te llegó. No fueron novios. Ah, o sea, ella niega su pasado, sus pasados. Ella decía de que, no, es que no, no fue mi novio. Pero yo así les digo a todos con los que salgo. Les digo ex. Y yo, madre, es que gigantesca red flag. O sea, era de que sacas de que, ah, él es mi ex, él es mi ex, él es mi ex, él es mi ex, él es mi ex. Porque salió con ellos. Y yo de que, oye, a ver, espérate. Ex es que el vato te haya llegado, hayan formalizado una relación, hayan sido novios y luego cortaron. Eso es un ex. Sí. No que nada más saliste con él de que, ah, es que yo le digo a ese todo. Ex quedante puede ser, pero no es un ex. Exacto. Acaba de surgir una vertiente más para nuestro libro. Ok. Porque hay un personaje clave del que no estamos hablando. Ok. En este caso, que somos hombres, la chica. Sí. O sea, estamos hablando del güey que quiere venir a ser la travesura. Exacto, exacto. Pero que de ella. Exacto. Ella es quien aceptaría la travesura. Ella perfectamente sabe que es compa de su ex. Es que sí. Ahí es donde entra ella. O sea, hay un nuevo personaje. Este libro va a tener más capítulos que Harry Potter. Truchas, truchas. Quince tomos de este pelo. Así. Güey, es que sí, güey. O sea, porque muchas veces, digo, no quiero emocionar de que, ah, los douchebags hablando de, no, pero, pero muchas veces la chica es la que, es la que pone. Siempre ella es quien. Sí, claro. Pone el setup. Pone el setup para que suceda. Ella es quien decide siempre. La mujer es la que decide si pasa algo o no. Sí, porque, porque de lo contrario, ella se acercaría contigo a pedirte tu protección o tu defensa de que, oye, tu compa me está tirando el pedo, que puedo con ese puñeto. Ajá, te quemaría al que maría el champulín en chingas. Exactamente. Pero hay gente que no. Oh, que le encanta el pedo también. Porque le gusta tener ahí el ganado activo. De que, oye, pues no quiero perder esta velita. Pues se suma uno más al ganado. Coincide que es tu compa. Ups. Exactamente. Ups. Güey, y es que eso sí es más común de lo que pensamos. Güey, esto cambia toda la dinámica. Porque el villano no es el chapulín, men. Exacto. El villano es la chava. El villano es la chica. Y es que eso es, ojo. Caso cerrado. Ojo, esto es algo muy importante. Y pausa. Y no es por ser machistas, mucho menos. No, 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 no. Es partiendo de la premisa anterior que dijimos. La realidad es que la mujer es quien decida si pasa algo o no. Entonces, ese es el personaje más importante aquí en el chapulineo. Exacto. Y el villano. Y ojo, un disclaimer pequeño aquí. Ricky y yo somos hombres, somos heterosexuales. Y por eso estamos hablando de hombres con mujeres y de eso. Pero realmente no tiene un género. Realmente puede pasar esto entre puros vatos, puras morras. Creo que ese disclaimer está muy obvio, ¿no? Pues yo solamente lo dejo ahí por todas las... Sí, por si alguien está dudando. Por si alguien decía de que las mujeres son las culpables siempre. No. Puede ser el caso al revés. Pueden ser dos chavas y un vato. Puede ser igual. Sí, aplica para todos lados. Pero pues hablamos desde nuestra experiencia exacta de hombre para allá. Que, por ejemplo, aquí les va algo, una anécdota rápida interesante. Aquí les va. Cuando yo estaba en secundaria, ojo, en secundaria, teníamos 14 años. Era la época de los 15. O sea... Nadie nos va a creer estas historias. ¡Ya sé! Un amigo de un amigo. Esto pasó ayer, chavo. Ya, chico de su madre. No fue en secundaria. No, no, no. Pero cálense esto. Esta historia está bien surreal. Bueno, ahí les va. Un amigo de nosotros, de nuestro círculo de la secu, que éramos puros vatos los que nos juntábamos, eran como dos chavitas amigas y ya. Un amigo, era bien douchebag, y el vato siempre decía de que... Ah, bueno, ok. Contexto. Había cinco chavas que eran súper amigas, pero ellas... Dos de ellas tenían unos novios súper cholos que partían la madre a todos y las demás, pues, estaban solteras, ¿no? Pero eran cinco amigas. Ellas eran intocables. Ajá, sí. Ellas no te acercabas a ellas. Digo, sí había una que otra muy guapa entre ellas, pero tú no te acercabas a ellas porque se veas que se llevaban con pandillas, con cholos. Era la época de los cholos duras, ¿no? Así de las pandillas densas. Entonces, total, este compa siempre nos decía arriba de que un día me voy a dar a las cinco. Y nosotros de que, güey, no sé, pendejo. Pero sí, siempre decía esos... Era un douchebag cada que hablaba de eso, ¿no? Pero nosotros era de que, güey, Simón. Y era así de que un día... Y de repente llegaba con nosotros de que... Y terminó siendo el héroe. Imagínate, güey. De repente llega un día con nosotros y nos dice, ya me di a una. Y nosotros de que, Simón, güey. Claro, güey. Y luego de que, ya me di a perenganita. Entonces, de que, Simón, güey. Y el vato de que, no, sí, güey. Sucedió aquí y acá y acá y acá. Entonces, de que sí, güey. Para el vato era un mundial ese pedo, güey. Sí, sí, sí. No, y deja tú... El vato jugaba americano, se cuidaba. Sí tenía buen físico. Ah, tenía con queso. Sí. No era también como que, ah, un vato que ni de pedo le iba a ser. O sea, sí podías como decir, bueno, pues el vato tampoco es cheo, cuasimodo. Pero el triper es que... De que... Poco a poco nos fue diciendo que hasta que un día llega el güey súper feliz. Con las cinco gemas. No le va a... ¡Ah, güey! No, es literal, güey. Las cinco gemas. Sí, nomás les hace así. Así el guante de Thanos, güey. Sí, sí, sí. Así como Iron Man. Total, güey. El vato llega con una sonrisa que no se la puede quitar de boca a boca y nos dice que ya me da a las cinco. Y nosotros, ¿de qué? Nos es tendernos, güey. Que las chicas tenían novio. Recordemos. Sí, exacto. Cholos. Cholos. O sea, eso le subió el nivel a su hazaña. Exacto. Exacto. Y el vato así de que ya me da a las cinco y obviamente nosotros no le creíamos como desde la primera que nos dijo no le creíamos, aunque nos contaba toda la historia con lujo, detalle. No se la creíamos. Bueno, güey. No creerás que yo estoy en la salida, güey, comprándome mis tostitos con elote y queso, güey. Así de que... Lo estaban puteando los cinco, güey. Yo estaba esperando a mi mamá, güey. Yo estaba esperando que yo llegue a pasar a mi mamá por mí. Tiene 14 años. Y en eso de la nada llegan tres cholos, güey. Tres cholos, no de la secu. Tres cholos de fuera. Así de la nada. Outsource. Ajá. Freelance. Freelance. Exacto, exacto. Cholos freelance. Mismo pandilla. Outsource. Sí, sí, sí. Y bueno, total. Llegan los tres cholos y no me creerás que me tumban mis tostitos, me meten un vergazo directo a la cara, me tiran al piso y me empiezan a patear pero duro y con botas de casquillo, güey. Así de que... Pero pinche verguiza dura que me ponen, agarran mi mochila, la abren y la tiran toda así en la calle, güey. Así de que en todos lados y me siguen pateando y yo voy al chile, a mí hice bolita, güey. Y empecé a llorar y la verga, güey. Me estaban vergando duro y en eso llegó un señor de los puestos que estaba ahí y otro y ya los quitan y la madre... Y yo me levanto y la verga y de que... Yo la verga, todo vergado y para esto yo estaba en taekwondo, me sirvió pa' pura verga el taekwondo ahí, güey. Me sirvió pa' pura verga el taekwondo, güey. Su madre no sirvió pa' nada, güey. No te preparan pa' esto. Déjame decirte que después me metí a Kung Fu y me sirvió un poco más. Pero bueno, el caso fue que me metieron en una turbo verguiza, güey. Y luego al siguiente día pues yo llego todo puteado y todo es de que, güey, ¿qué te pasó? Y así el ojo morado, todo, güey. Así vergueado, vergueado y todo es de que, güey, qué pedo. Y luego después me enteré que me confundieron con mi compa, güey. No sabían quién era mi compa. Me confundieron con mi compa. Bueno, a raíz de ahí no creerás que nos empezaron a agarrar putazos a todos los amigos de él. Hasta encontrar el culpable. ¡Ajá! ¡Ajá! Y como represalia por él y hasta ese momento fue donde nos sentamos con él y le dijimos, a ver, güey, si fue real, güey. Y yo les dije, pendejos, y después de que, ¿cómo lo hiciste, güey? ¿Entonces se lo putearon a él? Sí, eventualmente sí. Deja tú, eventualmente todos nos volvimos cholos y nos agarramos a golpes con todos. Pero bueno, el caso es es otra historia, güey. Pero fue a raíz de eso, güey. De que el vato logró, o sea, mi punto de toda esta historia es que el vato logró meterse con las cinco chavas y luego ya que nos volvió a contar las historias tenían mucho sentido. Pero la primera vez que nos contaba cada historia nosotros no le hicimos caso porque no lo creíamos. ¿Cómo logró con las cinco? ¿En qué fiestas? ¿En qué casas? ¿En qué lugares? Luego una en la cancha, en la hora del deporte. Pero el vato hizo toda una estrategia para lograr eso y teníamos 14 años. Entonces, ahora que tengo treinta y tantos, güey. Dicen el chapulín colorado. Y pienso en esa historia y yo digo, ay, güey, éramos unos niños, güey. Yo veo ahorita un niño de 14 años y digo, güey, es un... Sí, y ojo, toda esta historia no es un logro. No, no es un logro. En el contexto de esa historia se puede decir, viéndolo desde arriba, no es un logro lo que hizo. No, 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 no. No está bien lo que hizo. Y estoy seguro que hasta cierto punto lo debe haber dejado algo tocado a mi compa. O sea, porque hubo bastantes represalias después de eso por parte de los cholos a nosotros y a todos. Ahora sale en Acapulco Shore. Ahora sale, sí, eso sí. No, no, ahorita ya es un godín y ya cero que ver, ¿no? Bueno, quién sabe cómo es su vida amorosa. Tengo mil años de no verlo, pero X. El caso es de que Evato lo logró y eso dice mucho de las cinco amigas que eran las mejores amigas. Cómo él se metió con cada una de ellas y ellas no se dijeron entre ellas nada. Y hasta que una salió. ¿Quién sabe? Según yo, las morras hablan más de eso que nosotros. Pero ahí te va esto. Entre ellas no se dijeron nada y todo pasó en una como pedita que tuvieron donde una de las solteras dijo de que ya me di a este güey. y todas se quedaron como que yo también, yo también, yo también. Y otra de ellas, otra soltera, dijo yo también. Y ahí fue donde se puso seria la cosa y todavía pasó más tiempo en lo que las otras animaron a contarles que ellas también y luego después empezaron a hacer el recuento. Hicieron más mal. Ajá. Ellas hicieron el recuento de los daños y empezaron a pelearse entre ellas. Yo todo esto me interesa mucho después. Empezaron a pelearse entre ellas. Se lo hizo un desmadre con su cotor. Se dejaron de hablar hasta meses entre ellas. Se volvieron súper enemigas y luego después hasta después hicieron el rebound y lo pusieron a él como el malo y el enemigo y ahí fue donde se empezaron a golpear a todos. Pero todo esto pasó internamente entre las cinco chavas. Entonces, por el momento que hablábamos de las chavas haciendo las chapulinas, fue así como que madres, o sea, estas chavas incluso teniendo novios estuvieron con el mismo vato que no tenía nada que ver y entre ellas no se dijeron al grado de que pues cuando se enteraron se pelearon porque se culparon entre ellas y luego después se contentaron y el culpable fue él. Entonces fue todo un tramo. No, no. Se lo merecía. Se lo merecía. Qué lástima que te golpearon, bro. Sí. No sean chapulines. No sean chapulines. Pronto saldrá a la venta nuestro libro libro con las reglas básicas, las reglas básicas, 19 tomos de cómo no ser un chapulín y cuándo ya no aplica para no ser un chapulín. Eres o no un chapulín. Etiqueten aquí en los comentarios, pon aquí abajo a su amigo el chapulín sin miedo, sin miedo, que sepa y que sepa que va a haber una guía para que nosotros, sus amigos de confianza, le ayudemos a salir de ese mal camino a ser chapulín. Pueden hacer una intervención con todo y el cojincito y el libro va a haber muchas dinámicas en el libro. Así es, pongan aquí por favor en los comentarios si quieren ese libro porque entonces podría ser algo muy viable, güey, con todo y gráficas y todo, fotos, ejemplos, gráficas, todo el pedo le podemos poner en ese libro. Seguimos tú y yo así de que en la contraportada así de que vestidos. Bien vestidos. Sí, súper vestidos. Como los güeyes que tocan las casas, ¿cómo se llaman? Los protestantes. Sí, los que van a ir. Alguien que me va con mi camisita blanca de manga corta. La palabra del no chapulineo. ¿Tiene usted un momento para hablar sobre los chapulines? Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este gran capítulo. Lo siento que te hayan agarrado putazos por alguien más. Qué triste. Ustedes te forjan, te forjan. Para bien, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. El tema surgió hace cinco minutos antes de empezar a grabar. Sí, sí, sí. Para nada sabíamos nuestras historias. Entonces me gustó que en esta charla salió que ninguno de los dos hemos sido un chapulino oficial. Bien jugado, creo. Pasamos nuestra propia prueba. Posiblemente gente de allá, no? Pero bueno, etiqueten a su amigo el chapulín en los comentarios y pónganle ya no seas chapulín de este episodio. No olviden seguirnos a Crow.me. En plan tranqui estamos en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, en Spotify, en todos lados. Escuchen todos nuestros episodios que están disponibles y no se pierdan el siguiente jueves en nuestro próximo episodio. Bye. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!